Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Y hoy quería mostrarles mi nueva adquisición. Esto que viene debajo es una de Nintendo Wii. Bien, ya lo estamos viendo en funcionamiento. Este monitor es un monitor 16 novenos. La particularidad es que es un LCD de las primeras camadas. O sea, son un LCD analógico, no es digital. Bien, por eso de hecho se ve tan bien la imagen. Vamos a ver si podemos acercar un poquito más. La imagen se ve impresionante. O sea, esto es una cosa analógica, no tenía salida digital. Bien, entonces en este monitor particularmente se ve muy muy bien. Bien, estuve probando. Está conectado por la conexión audio-video normal. Bien, RCA de tres puntas. Bien, yo estuve probándola en otra televisión que es 32 pulgadas también. Esta 27, no sé si le dije. En otra que es 27 pulgadas, 32 pulgadas, pero es VHDMI. Bien, o sea, tiene entradas digitales. Bien, entonces no se ve, en esta se ve mucho mejor de hecho. Entonces mucho mejor. Bien, entonces es que yo particularmente elegí esta versión de la consola. Bien, vemos acá tengo los mandos. Estos son, este es el mando, que es un mando, un nunchuck y esa es la versión. Bien, esto es lo que me venía, ese es el que me venía con la consola. Bien, yo elegí esta versión porque primero particularmente porque tiene aquí, tiene la conexión, aquí tiene la ranura de CD. Bien, se puede poner de esta forma y aquí en los costados, si nos fijamos en el costado tiene, vamos a ver aquí el costado, tiene las conexiones para el mando y para la RAM, perdón, sí, para las tarjetas de memoria de Nintendo GameCube. Bien, entonces esta es la versión estadounidense, una de las primeras que salieron, una de las primeras versiones que salió, que era retrocompatible. O sea, versiones posteriores de la Wii ya no eran retrocompatibles, sino que, mientras nosotros seguimos viendo ahí un poquito, no eran retrocompatibles, sino que eran, como hicieron más chiquitas, al ser más chiquitas le quitaron la retrocompatibilidad física. Bien, esta consola es físicamente retrocompatible con GameCube. Bien, entonces, si yo consigo, si consiguiera juegos de GameCube y consiguiera, que los voy a conseguir y que voy a conseguir los mandos de GameCube, bien, voy a poder jugar juegos de GameCube. Bien, entonces, obviamente, esto es un proyecto que va a llegar bastante, tenerla en condiciones como a mí me gustaría, me va a llegar bastante, bastante tiempo seguramente y también un poco de dinero seguramente, por eso es que la conseguí, traté de conseguirla a un precio bastante económico, fueron 2.000 pesos y me salía la consola sola. Bien, la persona que me la vendió me dijo que me traía todos los accesorios, pero a mí no me interesan los accesorios, porque a ver, lo que él le dice accesorios son todos los plásticos para algunos juegos más casual que tenía esta consola, ¿no? Realmente esta consola tiene juegos muy interesantes, como por ejemplo tiene buenos juegos de terror, buenos juegos de acción, buenos juegos de plataformas, buenos juegos clásicos, bien, y además la retrocompatibilidad también le da acceso a un catálogo gigantesco, también, ¿no? Entonces voy a poder jugar a los Zeldas de Gamecube, a los Zeldas de Wii, al, al, por ejemplo, al Super Mario, al Super Mario de, que salió para este, para esta consola, que es el Super Mario Galaxy, para el, y el Super Mario, eh, y bueno, ahora no me acuerdo que se me llama el Super Mario, bueno, después a los dos Marios, a los dos Zeldas, al Wind Waker y al, y al otro, que también salían para esta consola, ¿bien? Entonces antes también voy a poder jugar, particularmente voy a poder jugar en formato 16 novenos, o sea, en formato extendido, que sería esta versión, así, formato alargado, voy a poder jugar a Resident Evil 0 y a Resident Evil 1, ¿bien? Entonces ese detalle es que, seguramente es que para esta, para esta consola, eh, también, además de lo que voy a precisar, que son comprar los dos, los mandos de Gamecube, que me valen 800 pesos cada uno, eh, los mandos, el mando, no sé si voy a conseguir mando pro finalmente, o si voy a me dejar con estos, finalmente, pero creo que sí, voy a tener, en algún momento voy a tener que comprarme mando pro. Igualmente la prioridad es el mando de Gamecube, ¿bien? Porque hay algunos juegos, como por ejemplo, juegos como Resident Evil, ¿bien? Resident Evil 0 y 1, se pueden jugar con el mando, creo que se pueden jugar con el mando de Gamecube, creo, porque a fin y a cabo son ports de Gamecube, y juegos como por ejemplo el Sonic, Sonic Colors, que también salió para esta consola, se puede jugar con el mando de Gamecube, ¿bien? Y también estaría, es un entre los juegos que me interesan, a mí también, por ejemplo, está el Sonic Heroes, que salió para Nintendo Gamecube, ¿bien? Y hay varios juegos, hay juegos de terror, un par de juegos de terror, como por ejemplo, Luigi's Mansion, el Eternal Darkness, los cinco juegos, o sea, de los Resident Evil, también, que en este caso sería, va a ser la retrocompatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya le digo, el Superman Sunshine también, que salió para Nintendo Gamecube, ¿bien? Entonces, esta consola, si bien tiene de propios juegos, o sea, juegos que salieron originalmente para ella, ¿bien? Tiene un catálogo interesante, además de eso, también tenemos un catálogo interesante a través de retrocompatibilidad, ¿bien? Y voy a poner, no. Lo interesante que tenía, por ejemplo, este también, el hecho de que jugar con Nunchuk, es que se podía usar de esta forma, pero no. Yo voy a jugarlo de... ¿Quién sin Nunchuk? Bien. Sin Nunchuk, en este caso voy a jugarlo con el mando, pero con el formato de mando normal. ¿Bien? Un detalle que no es bueno, así no es que puedes jugar mucho, pero... Se puede jugar realmente muy bien con este tipo de juegos, este juego, por ejemplo, la gracia que tenía el Wiimote es que algunos juegos en formato clásico, ¿bien? Como serían los juegos de NES o Super Nintendo, por ejemplo, se podían jugar de esta forma, se podían jugar con este mando, ¿no? Con el mando de formato así, de esta forma, ¿bien? Agarrando las manos más malas, pero el problema es que yo, en la otra mano tengo el mando, en la otra mano tengo el celular, entonces no puedo agarrarlo, ¿no? Pero hay muchas cosas para... Es muy interesante, ¿no? Entonces es que seguramente también voy a conseguir una capturadora, ¿bien? Me gustaría conseguir una capturadora y la capturadora iría entre medio del... va entre medio del... de la computadora, o sea, la capturadora va conectada al cable de la consola y de la consola va a la televisión, entonces, mientras yo estoy jugando, se va a estar capturando también, entonces... y seguramente capaz si se consigue una versión, una capturadora UCB, o sea, una capturadora que se puede conectar a la computadora, mientras que yo estoy jugando en la televisión, voy a poder estar capturando, voy a estar jugando, ¿bien? Y eso va a estar... me va a dar... a mí particularmente me va a dar muchos juegos, seguramente jugar algunos juegos retros, algunos juegos de esta época, ¿bien? O sea, juegos de Nintendo... de Wii, de GameCube, pero también, la gracia que tiene esta consola es que tiene el recontrol con baterías hacia atrás también, así que también podría jugar juegos de Super Nintendo, Nintendo 64, o sea, en esta consola se puede jugar Nintendo GameCube, ya... el detalle es que eso ya sería una forma un poco no tan legal, ¿bien? Básicamente, porque ya a día de hoy la A-Shop está desconectada, pero por lo menos de forma legal puedo jugar a lo que es, de forma legal, teniendo los cartuchos físicos, puedo jugar, o sea, teniendo el formato físico del juego, puedo jugar a la versión de los juegos de Genki o a la versión de los juegos de Wii, que son dos generaciones, dos consolas que a mí particularmente me gustan mucho, hay muchos títulos que me gustan en esas consolas, entonces, el hecho de yo tener esta consola, seguramente me va a estar bastante dinero en ella, porque conseguir un televisor, o seguramente capaz que me quede con este televisor, le pido a la persona que me dé este televisor y yo le consigo uno mejor, o conseguir, quizás conseguir uno un poco mejor, capaz que conseguir uno con corrección un poco más pequeño, ¿no? No de 27 pulgadas como esto, me parece muy grande, uno de 24 pulgadas o de 22 pulgadas, una cosa así, que tenga conexión a RGB, ¿bien? Ya que esta consola también se puede orientar por RGB, entonces tendría que conseguir los cables, conseguir los mantos y cosas, al fin y al cabo me va a salir bastante cara la consola, ¿bien? Entonces por eso es que procuré conseguirla a lo que finalmente me salió, que son 2.000 pesos, solo la consola, ¿no? Porque después en accesorios y en otras cosas me va a llevar bastante tiempo. La idea también es que voy a hacer, me gustaría hacer alguna especie de mueblecito donde voy a poner esta consola, donde iría el televisor, la consola que haya fija y donde tener todos los mandos organizaditos, o dentro de un cajón los mandos y tener todos los juegos a mano, ¿no? Entonces, eso me gustaría hacerlo también, ese mueblecito seguramente lo voy a hacer yo, pero eso seguramente lo tengo que hacer cuando tenga todo lo que yo necesito, ¿no? O sea, tengo todos los mandos, tengo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahora esto sí sería todo, nos vemos, nos vemos en la próxima, hasta luego. Los dejo ahí con Mario, saludando. Chao, saludá Mario, saludá. Chao. ¡Gracias!